En el siguiente video explico la suma de polinomios, para lo cual vamos a realizar un primer ejemplo Entonces nos dicen realizar la suma de los siguientes polinomios y nos dan un binomio y un trinomio Entonces lo primero que tenemos que hacer es agrupar los términos semejantes Entonces decimos un medio de y a la 3 más tres medios de y a la 3 Más, ahora vamos a agrupar los términos que tienen de parte literal y al cuadrado Entonces nos queda 2 tercios de y al cuadrado menos 3 cuartos de y al cuadrado Entonces te queda con el signo menos de acá porque más por menos da menos Y finalmente el término que no tiene parte literal que es el 3 Bueno, entonces al igual que sumamos monomios Entonces lo que hacemos es operar los coeficientes y dejar la misma parte literal Por ende tenemos lo siguiente Un medio Un medio más tres medios de y a la 3, ¿cierto? Más dos tercios menos tres cuartos y al cuadrado, ¿cierto? Más tres Entonces esto es igual a Entonces mínimo común múltiplo es Dos Entonces decimos dos diodos Da uno por uno Uno Más dos diodos da uno Por tres, tres Y a la 3 Más Entonces mínimo común múltiplo entre tres y cuatro es doce Entonces decimos doce dividido tres Da cuatro Por dos, ocho Menos Doce dividido cuatro da tres Por tres Nueve Y a la 2 Más Tres Listo Entonces ahora finalmente resolviendo lo que está dentro de los paréntesis Se tiene lo siguiente Cuatro Medios de y a la 3 Entonces aquí Lo de adentro del paréntesis nos da Nos da ocho menos nueve Da menos uno Entonces pues vamos a hacer todo el procedimiento Más Menos Un doceavo De y a la 2 Más tres Ahora sí Vamos a simplificar este Este coeficiente Cuatro sobre dos Pues nos da dos Y a la 3 Y Más Por menos Da menos Un doceavo De y a la 2 Más tres Y así hemos finalizado este primer ejemplo Esta ya la respuesta definitiva Entonces aquí nos dicen En este ejemplo Vamos a hacer otro Dice La zona de deportes y piscinas juntas tienen un área de 5xy más 3x La zona verde un área de 15xy menos 5x Y la zona de vivienda un área de 7xy más 10x Calcular el área del club Entonces pues el área total del club pues era la suma de todas esas áreas ¿Cierto? Entonces pues vamos a realizar dicho asunto Entonces tenemos 5xy más 3 3x Perdón 3x Más 15xy Menos 5x Y más 7xy Más 10x ¿Cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es Agrupar los términos que son semejantes Entonces vamos a agrupar todos los términos que tengan de parte literal xy xy Y xy Entonces esto nos queda así 5xy Más por más da más 15 xy Más Más 7xy ¿Cierto? Como ya no hay más términos con xy Entonces cerramos Más Entonces ahora todos los términos que tengan de parte literal x x Y x ¿Cierto? Entonces nos queda 3x Menos 5x Más 10x ¿Listo? Entonces ahora vamos a operar los coeficientes de todos estos monomios Entonces nos queda 5 Más 15 Más 7 Y dejamos la misma parte literal que es xy Ahora Más Entonces 3 Menos 5 Más 10 Y dejamos Parte literal x Entonces Esto será igual a 5 Más 15 20 Más 7 27 27 xy Entonces 3 Menos 5 A Menos 2 Más 10 Nos da Menos 2 Más 10 Nos da 8 Entonces 8 positivo Y esta será el área del club que nos estaban solicitando Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo Nos dicen Efectuar la siguiente resta de polinomios Y nos dan 2 trinomios ¿Cierto? Entonces aquí Al igual que en el anterior Pues tenemos que agrupar los Los monomios que son semejantes Pero hay que tener en cuenta que aquí hay un menos Que precede a todo este signo paréntesis Entonces los números que están dentro de ese paréntesis Todos van a cambiar de signo Entonces primero que todo vamos a hacer ese rompimiento de paréntesis Entonces decimos 3x al cuadrado Más 5x Más 6 Pues estos mantienen el mismo signo ¿Cierto? Porque pues aquí Sabemos que implícitamente el plus está presentando un signo positivo Ahora Menos Este menos Y le cambia el signo a todos estos números Como les decía Entonces menos por más Da menos 7x al cuadrado Menos por más da menos 2x Y menos por más da menos 1 ¿Listo? Ahora sí vamos a agrupar los monomios que son semejantes Entonces decimos 3x al cuadrado Menos 7x al cuadrado Cerramos paréntesis Entonces más Más Entonces todos los que tengan x Ahora 5x Menos 2x ¿Listo? ¿Listo? Y finalmente Los que no tienen parte literal Que en este caso Es 6 Y menos 1 Entonces Más 6 Menos 1 ¿Cierto? Ahora Vamos a resolver lo que nos quedan entre los paréntesis Entonces Tenemos 3 Menos 7 La misma parte literal x al cuadrado Más 5 Menos 2 La misma parte literal Que es x Más 6 Menos 1 Nos da 5 Y esto es igual a lo siguiente 3 Menos 7 Nos da Menos 4 x al cuadrado ¿Cierto? Más 5 Menos 2 Nos da 3 Damos la misma parte literal Más 5 Y este Es el resultado De la resta de polinomios Que nos Que nos plantearon al principio Ahora veamos el siguiente ejemplo Esta vez es uno de aplicación Nos dicen Determinar el área de la parte sombrera de la figura Dicen Si el área del cuadrado Si el área del cuadrado Está dada por la expresión 8x al cuadrado Más 6y al cuadrado Y el área del sector circular Es decir De este amarillo Es 5x al cuadrado Menos y al cuadrado Entonces Entonces Lo que debemos determinar Es esta región Que está coloreada de amarillo ¿Cierto? Entonces Para eso ¿Qué debemos hacer? Para eso Debemos restar El área del sector circular Es decir Toda esta Se la debemos restar Al área del rectángulo ¿Cierto? Entonces Lo que se tendría es lo siguiente Área es igual a Entonces El área del rectángulo Nos dicen que De perdón Del cuadrado Está dada por 8x al cuadrado Más 6y al cuadrado ¿Cierto? Esa es el área De todo el cuadrado ¿Vale? Ok Ahora Le vamos a restar Esta área El área del sector circular De todo esto ¿Cierto? Que está dada por 5x al cuadrado Menos Y al cuadrado Al hacer esta resta Pues nos quedará El área De la región Que está coloreada En amarillo Ok Entonces vamos a realizar Esa resta Esto nos queda Área es igual a Entonces Vamos a romper paréntesis 8x al cuadrado Más 6y al cuadrado Menos por más Da menos 5x al cuadrado Y menos Por menos Nos da más Y al cuadrado Serve nuevamente Que el menos Le cambió el signo A los números Que están dentro De A las expresiones A los monomios Que están dentro Del paréntesis Entonces Esto es Igual a lo siguiente Vamos a agrupar Los términos Que son semejantes Vamos a hacerlo Primero con los que tienen X al cuadrado Entonces nos queda 8x al cuadrado Menos 5x al cuadrado ¿Cierto? Más Ahora los que tienen Y al cuadrado Más 6y al cuadrado Más Más Y al cuadrado ¿Ok? Entonces Ahora si procedemos Ya teniendo los términos Semejantes Agrupados Esperamos los coeficientes De esos monomios Semejantes Entonces decimos 8 menos 5 Por x al cuadrado Más 6 Más 1 Por Y al cuadrado Y esto es Igual a 8 menos 5 Nos da 3 X al cuadrado Más 6 más 1 Nos da 7 Y al cuadrado Entonces Esta es El área De la región Coloreada en amarillo ¿Cierto? Pero observen La lógica Que seguimos Era obvio Que si Al área De todo el cuadrado Le restábamos El área Del sector circular Es decir De esta Pues obviamente Nos quedaba El área Coloreada amarillo Entonces es importante Tener en cuenta A partir de que análisis Fue que planteamos Esta expresión ¿Ok?